Nadie sabe lo que he pasado en esta vida Y me pregunto día a día, que será de mi Si mañana no despierto y papá Dios manda a buscarme Quisiera antes despedirme, pero que será de mi Que me cuide la familia, en este mundo de traición Ha sido todo una odisea, dime que será de mi Cough, cough, cough